Que disfruten mucho el fútbol, que lo aprovechen, sobre todo que lo respeten, que el fútbol te da cosas que pocos trabajos en la vida te lo dan, te da la posibilidad de hacer lo que uno ama, lo que uno tiene pasión, lo que a uno le gusta, porque es lo que te enciende, lo que yo hoy lo veo en mí, que a veces mi esposa me dice, ¿y hasta cuándo vas a jugar? Y yo le digo, hasta que no sienta esa emoción, ese cosquilleo llegando al estadio, escuchando a la gente, cuando yo pierda eso, o cuando deje de tener ganas de entrenar, ahí seguramente estará la hora de dejar el fútbol, y obviamente yo quiero dejarlo y no que el fútbol me deje a mí, por respeto obviamente al fútbol y por todo lo que el fútbol me ha dado, entonces que aprovechen, cada minuto, cada día, cada día de entrenamiento tiene que ser el mejor, hay lugares que van a tener más facilidad y otros no, pero ante la adversidad que a muchos nos ha pasado, ser uno más, ser un profesional, porque eso son cosas o valores que uno tiene que tener dentro del fútbol, que deberían permanecer siempre en la industria, porque el ABC del fútbol, el respeto al fútbol es fundamental. ¡Suscríbete al canal!